Hola Pi, quería que te animes a contar la anécdota nuestra de cuando nos hiciste pasar una mala concentración por los juegos que te gustaba llevar. Un abrazo, chau. Bueno, perdón, quiero decir que la selección rompió la veda. Sí, claro, efectivamente. Vamos a escuchar las palabras de Paredes. Recién lo marcabas a Paredes como una de las alternativas en la selección. ¿Qué pasó? ¿Qué decías? Del juego. Había concentraciones, Falcini nos hacía concentrar dos días antes. Mucho. Ya no sabíamos qué hacer. Entonces se me ocurrió llevar la ouija un día y empezamos a jugar a la ouija, a la ouija y... Sí, lo estabas diciendo como si fuera la Play, ¿no? Sí, sí. Es que vos... La ouija. La ouija. La ouija. Tiene que ir a la ouija. Juega la como... No, así, pero oculto. Vos vas a la juguetería y te venden la ouija y vas a decir, bueno... Es un juego. Claro. Claro. Nunca habíamos jugado y bueno, se empezó a mover y pasaban cosas que nos asustábamos. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Qué? Hubo una cuenta. Y mirá, la primera vez que jugamos pedimos una señal en un momento y no te miento... Señal de Wi-Fi porque no te digas... Pasaron 3, 4 segundos y golpearon la puerta. No. Y estábamos en un cuarto que no era, que atrás de la puerta se escuchaba, ¿entendés? Había tipo un pasillo, estaba el baño y después nosotros estábamos jugando al fondo. Y después volvimos a pedir otra señal y golpean de nuevo. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿quién lo va a buscar? ¿Viste? ¿Quién va a abrir? Y bueno, le tocó, creo que a Paul Fernández. Para cagados, de verdad. Cagados, de verdad. Los cuatro. Nico Colasso, Paul Fernández, Leo y yo. ¿Y era el kinesiólogo? No. Estaba el kinesiólogo ahí golpeando. Y dijimos, mirá, quedate, vas a ver que se mueve. Y sí, se movía. Y en otro momento otro falsión y busquen... Che, para, igual muy buena concentración. Sí. ¿Por qué? Llegaron bien metidos para el partido. Y bueno, si no tenés nada, ¿qué vas a hacer? Tenés que entretenerte con tanto tiempo. Estás cagado con el partido, ¿no? Con el partido, no. Estás cagado con la hueca. Si me toca la puerta cada dos minutos. No, pará, una vez preguntamos cómo íbamos a salir del partido. Y dijo uno a uno. ¿Con quién? ¿Te acordás? Contra Vélez. Vamos al partido de Vélez. Uno a cero, íbamos ganando. Y yo por dentro decía, ahora nos empatan. No. Sin otro dijo uno a uno. Y no, terminó uno a cero. Ahí ya no le creímos. Dejaron de creerlo. Pero vos mientras jugabas, ¿de verdad? ¿Te acordabas de él? En un momento me acordé y dije, nos van a empatar uno a uno. Yo no tengo que sacar, tenía que ser gol de Vélez. Hubiera pateado. Pero bueno. Vamos a ir.